El organismo operador de Moroleón se inició como una dependencia de la administración municipal. Posteriormente pasa a ser una junta del agua potable. Para hacer frente a los problemas del desabasto del agua y la poca infraestructura de drenaje en la ciudad de Moroleón, el sistema operador se descentraliza siendo ahora un organismo paramunicipal y toma el nombre del sistema municipal de agua potable y alcantarillado de Moroleón, ESMAPAM, en el año de 1986. Desde entonces, el ESMAPAM se rige bajo un consejo ciudadano y depende directamente del ayuntamiento municipal. Con sus oficinas en la calle Anáhuac número 646 de la ciudad, diariamente se atienden a usuarios para resolver sus necesidades de agua y drenaje. El ESMAPAM suma una trayectoria de casi 30 años. El sistema ha solucionado de manera eficiente el suministro de agua en Moroleón. Además, se ha logrado habilitar y mejorar la infraestructura de tuberías de abasto y saneamiento de agua en la región. Bajo el lema Cuidar el agua es responsabilidad de todos, el ESMAPAM trabaja día a día por una cultura de aprovechamiento eficiente y responsable del agua en Moroleón. Misión. Somos el sistema municipal de agua potable y alcantarillado de Moroleón, ESMAPAM. Ofrecemos el servicio de detección, extracción, conducción y sanamiento de agua, así como la planeación, construcción, mantenimiento, rehabilitación, ampliación de las redes y del equipo necesario para el suministro de agua y drenaje en la zona urbana de Moroleón, en un marco legal y normativo, buscando una sustentabilidad ecológica y una eficiencia en el servicio, actuando con honestidad, responsabilidad y respeto. Visión. La visión del ESMAPAM es posicionar al sistema operador como un organismo líder a nivel estatal y nacional, que se distinga por la eficiencia y eficacia al abastecer de agua a la población de Moroleón, mejorando la infraestructura de abastecimiento y drenaje de la ciudad e implementando novedosos procesos de saneamiento y reutilización del preciado líquido para lograr un desarrollo sustentable y armonioso con el medio ambiente. Rehabilitación de las instalaciones. Con una inversión de más de un millón de pesos, las oficinas del organismo operador se remodelaron en el año 2013, con la finalidad de ofrecer el mejor servicio y atención a los usuarios que diariamente nos visitan. Actualmente se cuenta con espacios amplios, iluminados y amigables para la comodidad del usuario al realizar sus trámites. El área de cajas y de aclaraciones cuentan con servicios de sanitarios limpios, así como agua purificada gratuita para el usuario, lo que garantiza que su visita al sistema sea agradable. Atención por parte del personal administrativo. El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón lo atiende con gusto en sus instalaciones en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde para pago de su recibo. Si desea realizar algún trámite administrativo, llámese aclaración, reporte o información en general, el horario de atención es de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones o a las líneas telefónicas 4571041 o 4571689. En atención a reporte de fugas, ponemos a su disposición el teléfono 066 las 24 horas del día, los 365 días del año. Pozos. El Esmapam cuenta con 17 pozos, tales como Pozo La Placita, Circunvalación, Conalef, Guanumo 1, Guanumo 2, Subestación, El Terrero, El Bordo, San Francisco, Pitallito 1, Morelos, Ginete, Valle Pradera, La Gallina, Rinconadas y Nayarit. El Pozo Conalef es actualmente el de menor profundidad de excavación con 150 metros y el de mayor profundidad con 800 metros es el Pozo El Terrero. Los 17 pozos en su conjunto suministran el agua potable a cabecera municipal y en un futuro algunas comunidades de Moroleón. Tanques Elevados. El Esmapam cuenta con 12 tanques elevados, los cuales son La Manguita, Agustín Balcázar, San Francisco, La Gallina, El Pitallito 1, Oriente 1, Oriente 2, Valle Pradera, El Jardín, El Terrero, Rinconadas y Misión San Lucas. Siendo el de menor capacidad con 15 metros cúbicos el de Agustín Balcázar y con mayor capacidad de 300 metros cúbicos los tanques de San Francisco, La Gallina y Oriente 1. La función principal de un tanque elevado es regular la distribución del agua potable para la cabecera municipal. Tanques Superficiales. El Esmapam cuenta con tres tanques superficiales que son Ojo de Agüita, El Planchón y Guanumo. El tanque superficial, a diferencia del tanque elevado, se encuentra en una zona alta del municipio pero en superficie de suelo y cumple también una función de la distribución y regulación del agua. Cambio de Medidor. El sistema operador cuenta con medidores, los cuales son instrumentos que cuantifican el consumo de agua en metros cúbicos por día. En cada toma se instala un medidor con el fin de monitorear el consumo y posibles fugas en instalaciones. A través de avanzados sistemas de sectorización pueden medirse tanto el agua que sale de los pozos como el agua que se distribuye en diversas zonas. Al tiempo que se compara la información facturada en cada toma, de esta manera también se pueden detectar pérdidas de agua. Probador de Medidor. Es importante probar periódicamente los medidores, ya que estos tienen un ciclo de vida útil, al término del cual las mediciones pueden ser erróneas. Precisamente por eso se programan cambios de medidores en diversos sectores de la ciudad. Proceso administrativo. Facturación. Por medio de la micromedición del consumo y el establecimiento de una tarifa justa por el agua que utilizamos, se inicia el proceso de facturación para cada una de las tomas. El pago oportuno del servicio garantiza que el proceso de abastecimiento de agua sea eficiente en la ciudad. Existe un gran equipo de personas trabajando las 20 24 horas del día a los 365 días del año, a la espera de solucionar cualquier contingencia en las redes hidráulicas y sanitarias. Entrega de recibos. En el área comercial del ESMAPAM, se encargan del proceso de toma de lecturas, facturación, entrega de recibos y abrir y cerrar tomas. Para la comodidad del usuario, los recibos se entregan puntualmente con el objetivo que haya tiempo suficiente para que las personas se acerquen a pagar antes de la fecha de vencimiento. Continuamente, nuestros lecturistas verifican los consumos en los medidores de las tomas para detectar altos consumos que pueden traducirse en fugas o desperdicios de agua. Departamento de aclaraciones. Existe un departamento de aclaraciones al cual puedes acudir cuando tengas dudas de tu consumo o deseas realizar un reporte para verificación de medidor o algún desperfecto en la tubería a cargo del ESMAPAM. Es importante mencionar que en caso de tener alguna inquietud, se sugiere acudir al departamento de aclaraciones al menos 5 días hábiles antes de la fecha de vencimiento de tu recibo para la debida revisión de tu caso. De lo contrario, la revisión puede demorar algunos días y tu pago generará recargos. Detección y reparación de fugas. Un problema muy importante cuando se trata de preservar y utilizar de manera óptima el agua es el volumen que se desperdicia a través de fugas. Es por ello que el ESMAPAM cuenta con personal profesional y capacitado en su detección. Esta área se ha provisto con equipo de tecnología y vanguardia para encontrar y solucionar el desperfecto en las tuberías. Para la tranquilidad de la ciudadanía, el ESMAPAM cuenta con los siguientes instrumentos de detección y localización de fugas. Geófono. Es útil para encontrar fugas no visibles a través del sonido. Caudalímetro ultrasonico. Este instrumento nos permite medir el caudal de agua en las líneas de conducción y distribución, obteniendo con ello parámetros que se utilizarán para detectar posibles fugas. Correlador. Localiza con exactitud fugas mediante la relación de dos puntos y el envío de señales sonoras por medio de radios. Constantemente el ESMAPAM busca, detecta y repara fugas visibles y no visibles que se presentan debido a cambios de presiones o deterioro de materiales en infraestructura hidráulica. Esta acción permite recuperar miles de metros cúbicos cada año. Planta. Un factor muy importante en el proceso de abastecimiento del agua es ayudar al medio ambiente por medio del tratamiento del vital líquido. El ESMAPAM realiza esta restauración del ciclo hidrológico por medio de la planta de tratamiento ubicada en el fraccionamiento Rinconadas del Bosque, al sur de la cabecera municipal de Moroleón y a la planta de tratamiento intermunicipal administrada por los organismos operadores de Moroleón y Uriangato. Por medio de estas dos plantas se logra mensualmente el tratamiento de un volumen de 210 mil metros cúbicos, lo que representa un 56% del agua residual generada por la cabecera municipal de Moroleón. Y recuerde, en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón, estamos para servirle y atender sus necesidades. Los desafíos del agua son grandes y complejos, pero superables si actuamos con determinación, unidad y si el esfuerzo es consistente. Tenemos que cambiar nuestra manera de usar el agua, ajustar nuestro consumo a la realidad, si queremos dejar un buen futuro para nuestros hijos. 1. Crea un sistema de reutilización de agua en tiempos de lluvia. Si logramos captar la mayor parte, podemos incrementar la disponibilidad de agua en nuestros hogares. 2. No se rasure ni cepille los dientes en la regadera. Para eso no es necesario remojar todo el cuerpo, así estarás ahorrando una cubeta de agua equivalente a 20 litros. 3. Cada carga de ropa en la lavadora utiliza hasta 100 litros de agua, por ello la importancia de aprovecharla en lavar el auto, trapear pisos y en el riego de plantas y jardines. 4. Al agua de uso doméstico que no contiene residuos de comida se le llama aguas grises y pueden reutilizarse para actividades en el hogar que no requieran agua potable. Medir el agua es el principio para implementar cualquier programa de ahorro y reutilización, ya que lo que no se mide no se puede controlar. Se ha comprobado que al utilizar un medidor se reduce el consumo entre un 40 y 60%. ¿Pero cómo debe controlar su consumo de agua? 3 sencillos pasos. 1. Lea el registro. Anote la lectura y la fecha. 2. Después de 7 días vuelva a repetir el mismo procedimiento. 3. Reste la lectura actual de la lectura pasada. El resultado de esta operación será su consumo de agua. ¿Cómo localizar fugas al interior de su hogar con el medidor? 1. Cierre todas las llaves de agua que se encuentren en su hogar. Si el indicador de flujo se mueve, tal vez señale una fuga de agua. 2. Apunte la lectura del medidor. Con un crayón, señale hasta dónde llega el nivel de sus depósitos de agua y tinaco. Luego de 24 horas, revise algún posible cambio verificando las marcas. 3. Verifique que todas sus instalaciones, como baños, regaderas y llaves, no estén desperdiciando agua. 4. Si encuentra alguna fuga, repárela de inmediato o contrate a su plomero de confianza y notifíquelo al ESMAPAM. El buen cuidado de los drenajes resulta ser muy importante, ya que al mantenerlos limpios y libres de basura, podemos reducir la contaminación en ríos y arroyos, evitando al mismo tiempo inundaciones. No es posible continuar consumiendo agua de manera indiscriminada. Cada buena acción llevada a cabo puede impactar positivamente la disponibilidad del agua en el municipio, para el presente y futuro de las próximas generaciones. 1. Número de cuenta. Es importante que lo conozcas, ya que te facilitará todos sus trámites en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón. 2. Tus datos. Verifica que estén correctos y que correspondan a tu domicilio. 3. Periodo de consumo. Facturado en tu recibo actual, es bimestral y comprende 60 días. 4. Fecha de vencimiento. Debes estar pendiente de este dato, ya que si pagas después del día indicado, se generarán recargos. 5. Conoce tu consumo. El agua que se utiliza en casa se expresa en metros cúbicos y es la cantidad consumida durante el bimestre. 6. Total a pagar. Es la cantidad que se paga antes de la fecha de vencimiento. Estamos para servirte. Es MAPAM. Cuidar el agua es responsabilidad de todos.